Y en el plano local, residentes en la provincia de Independencia agradecieron la construcción de diferentes obras de infraestructuras en la localidad, lo que consideraron aporta al desarrollo económico de la zona. En ese sentido, a los moradores de los distritos municipales El Limón y la colonia de Jimaní, le fueron entregados un parque y un play, obras construidas a un costo de 27 millones de pesos a través de la Dirección de Desarrollo Provincial. Ya tenemos más producción, tenemos más empleo, recibimos mejor asistencia de salud, por eso hoy también nosotros vemos cómo vamos progresando en términos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Las obras servirán para el esparcimiento sano de los lugareños, así como para practicar deportes, por lo que las autoridades exhortaron cuidar y proteger ambas inversiones.